Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del día 1 del COPEC Rally Chile de Concepción 2019 porque como sabemos, bueno, en el primer día Otanak, el piloto de Estonia, toma la delantera en la disputa en el Rally de Chile y bueno, como sabemos, el estonio aventaja a sus rivales en el WRC, el francés Sebastiano Yeh y el belga Thierry Neuville y bueno, después de una fascinante mañana de apertura en el COPEC Rally Chile del viernes y bueno, como sabemos, fueron bien difíciles las condiciones de pilotaje que proporcionaron una dura prueba a lo largo de las tres especiales al sur de la ciudad anfitriona que bueno, es precisamente la región de Concepción y bueno Tanak se encargó de superar a Ojer por 1,1 segundo y con Neuville a medio segundo por detrás de la tercera posición bueno, los caminos húmedos del bosque, las pistas igualmente estuvieron resbaladizas y lisas la luz del sol penetrando en un denso docel de árboles para, bueno, proporcionar un efecto en las sombras y las nuevas notas hechas en la niebla para la primera visita del Mundial de Rally a Chile dejaron a los pilotos luchando para adaptarse y bueno como sabemos, Tanak encajó un puñado de segundos en la especial del Pinar tras superar un toque en un puente resbaladizo con su Toyota Yaris y bueno, se recuperó para ganar al Puma y bueno y hacerse con la tercera posición en espigado después de modificar la puesta a punto de su auto, bueno, para encontrar un mejor equilibrio y bueno, Ojer cometió un error idéntico al de Tanak pero estaba más contento con el rendimiento de su Citroën C3 en Argentina después de los importantes cambios, bueno, en el intervalo de dos semanas de la marca francesa y bueno, el ataque de Neuville, del piloto belga quedó interrumpido cuando su carrera en el Puma fue detenida por una bandera roja que fue sacada por razones de seguridad la espera, la especial fue reiniciada rápidamente para otros pero el belga, bueno se adjudicó un tiempo teórico después de pilotar su Hyundai i20 lentamente hasta la meta y bueno con el beneficio de los neumáticos menos degastados Neuville ganó espigado volviendo a la asistencia cerca de Ojer y bueno, Yari Matagema Latvala que es mi favorito ahora en el Rally Mundial fue cuarto con otro Yaris a 6,3 segundos de Neuville el finlandés, bueno, estuvo empatado en cabeza después de la primera especial pero mantuvo las manos en alto después de, ante muchos errores volviendo a Concepción con casi 15 segundos por encima de su compañero el inglés Chris Meek y bueno, después de compartir el mejor tiempo con el finlandés Latvala en el primer tramo Meek retrocedió y bueno Elfin Evans fue quedó en la sexta posición con su Ford Fiesta a 1,8 segundos de Chris Meek y a casi 10 segundos de el Hyundai modelo i20 de Sebastian Leff bueno, Andreas Mikkelsen fue octavo el noruego estuvo contento en los tramos cerrados y retorcidos pero sin confianza y compromiso a las especiales más rápidas y bueno, estaba a más de medio minuto de Sebastian Leff mientras que Temu Temu Suninen y esa que esa P.K. Lapis completaron la tabla posiciones y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao